El municipio de Monterrey realizará la semana del empleo, la cual inició con una feria en donde se ofertaron más de 13 mil vacantes. Durante toda esta semana del mes de mayo, estamos implementándola como la semana del empleo. Y tenemos cuatro acciones, cuatro acciones muy concretas para incursar y que la oferta de empleo se comunique contra la demanda de empleo, que es lo que normalmente es el problema que se presenta. Hay muchas empresas que solicitan o tienen vacantes y no hay conectividad muchas veces con los ciudadanos que están buscando una oportunidad de empleo. Demostró el municipio de Monterrey su compromiso con el empleo al dedicar toda esta semana exclusivamente al tema del empleo. Una gran cantidad de vacantes que supera por mucho a las personas que concurren a nuestras ferias. Eso quiere decir que tenemos que empeñarnos en el esfuerzo por acercar la oferta de trabajo con la demanda que tenemos en el mercado laboral. Y en este contexto, la capacitación se vuelve aún más importante. Van a capacitar y a certificar a personas en competencias laborales tales como la plomería, mediante un convenio que hicieron con gas natural. La mayoría de los muchachos cuando elabora un currículum lo hace, lo puedo asegurar, en un 90% de las veces, de acuerdo a los currículums que llegan a la Secretaría de Trabajo lo hace mal. Porque esos currículums dicen quiénes son, pero no dicen lo que saben hacer.